Las lluvias en El Salvador comenzarán a partir del día domingo 9 de octubre y éstas se prolongarían hasta el día martes, informó el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Las precipitaciones se concentrarían de manera especial en la zona oriental del país, donde se esperan cantidades de lluvia entre los 100 y 120 milímetros. Vamos a tener lluvia en el 100% del territorio nacional. Esta gráfica lo que significa es que vamos a tener la mayor cantidad de lluvia en la zona oriental y va a ir disminuyendo a medida avance hacia la zona occidental de nuestro país. El funcionario también advirtió que se registrará mar picado entre lunes y miércoles, con corrientes de retorno permanentes, por lo que hizo un llamado a la precaución. Es probable el volcamiento y hundimiento de pequeñas embarcaciones. Hacemos el llamado también a todas las personas que navegan en el mar, que se aboquen a las instituciones, ejemplo de sende pesca o las capitanías de los puertos, para que les informen acerca de las condiciones locales que tengamos. Pero la norma general y la recomendación es que no se salga por las condiciones de olas y de viento. Según el titular de Medio Ambiente, el domingo incrementará la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos e inundaciones, sobre todo en las zonas altas y cercanas a ríos. Tomamos la cordillera, la sierra de Apaneca y la Matepec, zona del volcán de Santa Ana, volcán de Izalco, Los Narangos, también la zona del volcán de San Salvador. Lo mismo sucede con las inundaciones. Estamos viendo las zonas bajas, la zona de la laguna de Olomega, que es una zona que ya está inundada por la lluvia que hemos tenido en la época de invierno, y toda la zona baja de la Bahía de Quilisco, el Bajo Lempa, la zona de la Barra de Santiago. El ministro agregó que será la Comisión Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Educación quienes informarán sobre las disposiciones en el calendario escolar, en caso de que haya suspensión de clases. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.